EP3 Producciones Hoy invitamos a los estudios de EP3 Producciones a nuestra amiga Serena Bambas Yo la invité porque yo la conozco a ella porque siempre está en su trayectoria de lo que es ambientalista y eso pero ahora me llevo una sorpresa, pero bienvenida a EP3, bienvenida al redondón de la mañana y para que saludes a nuestros oyentes y televidentes Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo y muy feliz de estar aquí Primero que todo, tienes un libro Así es, así es, estoy muy feliz de presentarles mi libro Nega es Hogar que es un libro que en realidad es para niños sobre cambio climático y ha sido un éxito porque logramos imprimirlo para que fuera gratuito para todos los niños y hemos hecho un trabajo maravilloso con líderes comunitarios, profesores, padres de familia y se ha distribuido en casi todas partes de Panamá creando el mensaje del cuidado del ambiente Así que estoy muy feliz y aquí está Ahora, Serena con su carita que usted la ve así, que así como que no, pero Serena ha estado Yo te he visto en muchas manifestaciones, en todas estas cuestiones que han pasado a la calle en los últimos tiempos Cuéntanos un poquito de ese rol Bueno, definitivamente muchas personas me conocen de las manifestaciones y las protestas He sido activista por muchos años Se puede decir que tengo una personalidad muy fuerte y sobre todo tengo posturas claras contra las cosas que se están haciendo mal en nuestro país Y bueno, yo si he estado en la calle, considero que es un derecho ciudadano No lo considero, es un derecho ciudadano, pero también de protestas hay que escalar a crear Que hay que decirle que te dice, no sé si lo voy a decir bien, la chica del megáfono o algo así Antes me decían la chica del megáfono porque prácticamente siempre tenía el megáfono conmigo Y entonces hay varios videos donde salgo como con el megáfono Y bueno, pues ya de por sí el galillo que tengo es bastante, imagínate como un megáfono Así que por eso me decían la chica del megáfono Tú eres relativamente joven y ya entrando en otro tema porque hoy me enteré, ahora que estábamos echando cuenta acá Que estás buscando firma también para una candidatura de libre postulación que se llama Tú como persona joven, yo creo que esto es importante para que ya exista el relevo tan esperado Bueno, gracias por lo de joven, me veo mucho más joven de lo que soy Tengo 31, tengo 31 pero la genética y hay que tomar agua mi gente Sí, me estoy atreviendo a lanzarme por la libre postulación Soy precandidata a representante de San Francisco y es un nuevo reto Pero también estoy muy emocionada porque estoy preparada, tengo trayectoria, tengo el temple Y sobre todo tengo las ganas de hacer algo por mi corregimiento ¿Va para representante? Para representante, para trabajar con la gente, para estar con la gente, para ejecutar proyectos En pro una buena salud y el beneficio del corregimiento Tú sabes Serena que se habla mucho en estas últimas semanas digamos Se habló mucho de esto, de la libre postulación, de la cuestión de la firma ¿Qué tan fácil es conseguir esas firmas? Les voy a hablar súper claro como siempre hay que hacerlo Ha sido muy engorroso, muchos obstáculos, sobre todo para la libre postulación Y como lamentablemente salió el magistrado diciendo Pareciera que solamente pueden llegar las personas que tienen dinero y tenemos que demostrar lo contrario Porque si estamos quejándonos del país que tenemos Con solo firmar por la persona que tú crees que puede hacer un mejor país, un mejor corregimiento Depende del cargo, dales tu firma Y aunque nos estén poniendo trabas tenemos que llegar Porque el 2024 es muy decisivo Y por eso es que póngale su empeño Y cada firma es una semilla para poder llegar a la papelera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!